Pues mire, esta mujer denuncia que mientras se desplazaba en un carro de plataforma digital para cumplir una cita porque iba a realizarse unas terapias, este conductor intentó drogarla. Cuenta que el hombre pues al parecer le roció una sustancia desconocida y 30 segundos después empezó a sentirse mareada y también a ver borroso. Nos encontramos con la víctima de este caso y que por temas de seguridad pues vamos a proteger su identidad. Muy buenos días, cuéntenos qué fue lo que pasó, cuándo sintió que le roció esta sustancia. Buenos días, bueno yo iba pues en el carro, me dirigía para la sede donde me realizan las terapias, yo venía en la parte de adelante con el conductor, no sé específicamente en el momento donde lo roció, yo venía concentrada mirando mi teléfono celular, pero pues él sí venía con unas botellas en la puerta pues al lado de derecho, al lado izquierdo y pues aparte de eso él se quitó pues la chaqueta, no sé si de pronto fue pues en ese momento que roció la sustancia, cuando yo pues empecé a sentir el mareo pues lo que hice fue bajar la ventana, había pues bastante tráfico, me quité el seguro pues del asiento y pues por otra parte lo que hice fue ponerme el tapabocas. En el momento que empecé a sentir pues ese mareo yo saqué el brazo por la ventana, pues al ver que había tráfico, había un chico pues ahí al lado en una moto, él como que se percató del incidente, entonces al mismo pues yo le dije al conductor que por favor pues me abriera la puerta, la verdad no se lo dije como en dos ocasiones, él no puso resistencia, el de una vez pues me abrió la puerta, lo único sí fue que pues como yo pues voy en muleta, la muleta quedó pues en la parte detrás del carro y la verdad pues me bajé como pude pues en medio de esos síntomas que uno tiene que son mareo, la policía a ver borroso, sí como esa inestabilidad. Una vez ya logra bajarse de este vehículo porque el conductor pues también bajó los seguros del carro e intentó desviarse, ¿qué pasa en este momento? ¿cómo se siente? ¿se siente un poco pues con visión borrosa? Sí, de hecho pues la verdad no sé cómo, yo creo que en medio de la adrenalina que uno siente en ese instante, la verdad me bajé si me muleta, crucé la calle porque pues muchas veces hay personas cómplices que pueden venir al lado, entonces lo que hice fue cruzar la calle como pude y en la parte, bueno apenas crucé la calle había un concesionario y ahí unos, una chica y unos muchachos me auxiliaron, me dieron alcohol, agua y pues ya cuando me sentí estable pues ya lo reporté en el 123. Muchas gracias, pues esta es la historia, un nuevo caso que se presenta al parecer con una sustancia desconocida, una mujer que iba a una terapia y este conductor aparentemente la drogó y lo que está pidiendo las autoridades es que se investigue qué fue lo que pasó y que se dé con el paradero de este sujeto. Continúan entonces con más de arriba Bogotá que sí le responde la ciudad.